Música Oh, río, rá, San Antonio ya se va Oh, río, rá, San Antonio ya se va Música Abuela Santana que dicen de vos Que soy soberana y abuela de Dios Abuela Santana se quema el arroz Déjalo quemar que no es para vos Oh, río, rá, San Antonio ya se va Aunque mi amor me mate a la mina no voy No quiero morirme en un socavo Y aunque mi amor me mate a la mina no voy No quiero morirme en un socavo Don Pedro es tu amo, él me compró Don Pedro es tu amo, él me compró Se compran las cosas a los hombres Se compran las cosas a los hombres Aunque mi amor me mate a la mina no voy No quiero morirme en un socavo Y aunque mi amor me mate a la mina no voy No quiero morirme en un socavo No quiero morirme en un socavo Y aunque mi amor me mate a la mina no voy Negro he sido, negro soy Negro vengo y negro voy Negro ayer, mañana y hoy Hay muchos que me desprecian Por tener, negro el color Gracias por ver el video ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Yo no creo más. Yo no creo más. Yo no creo más.